La Liga Argentina Pevenina de Vole y las Guerreras Eduardo Tupo de Lona está en contacto con nosotros ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos? Buenas noches Gracias por invitarme Es un placer estar acá Y bueno, contento Tupo, buenas noches ¿Cómo te va? Gustavo te habla Te hemos sacado la travesa Salimos campeones, ahora queremos que venga a batalla Queremos que venga a batalla A ver si salimos campeones con batalla Hay que tener paciencia El competitivo, el fútbol Sí, claro Hay que tener paciencia, eso es verdad también 3 a 0 O sea Y 3 a 0 En la final contra Gimnasia de Primera Plata O sea Los 3 y los 3 Jugando muy bien Yendo de menor a mayor Como se dice habitualmente Porque el equipo empezó Un poco más flojo Y subió rápidamente Mejoró rápidamente ¿No? ¿Tú? Sí, en realidad Fue una liga muy pareja Muy pareja El equipo Sobre todo en la primera rueda No se encontraba La primera parte En la primera rueda No se encontraba Nos costó Encontrar el equipo El año pasado Nos pasó Parecido Pero bueno También nos pasó Que habíamos llegado A cuarto de final Con Gimnasia de Lima de la Plata Con la liga metropolitana También volvía a primera partida Y el segundo Cuando íbamos jugando Una definición Tuvimos una semana Muy mala De COVID Y de lesiones Y bueno Ahí se encontró El equipo Y empezamos a entrenar Con la liga Empezamos a hacer Algunos cambios En realidad El que se está tratando De Gimnasia Fue el de Koshulich Que justamente Venía de Gimnasia Que era armador Al equipo Que vino Más o menos Por agosto 1 de agosto Y después vino Manejando El equipo Con muchas jugadoras Inferiores Y después Bueno El equipo titular Era el equipo Suprente El año pasado Que eran grandes jugadoras Inferiores O sea que Nos llevamos Grandes contrataciones ¿No? Y trajimos Algunas A Lucia Fesco Que tiene muchos años Allá en el club Pero bueno La liga Tiene una decisión De hombre importante Que se pudo recuperar Pero bueno Estuvo más que nada En el banco ¿No? Pero bueno Fue un campeón De mayor Como te decía Un partido Claro Es un partido Que le ganaron A River En la liga Allá en River Que fue el estado De la cansa Que explotaba De gente Y el equipo Fue muy bien Y bueno Yo creo que la partida De ahí Tengo confianza Y empezó A jugar un poco mejor Nunca Nunca Conforme Como juega el equipo ¿No? Siempre le tocaba ganar Pero nunca De una forma Conforme Siempre Un equipo Que peleó Desde abajo No es como Entrar a la cancha Juegar al fútbol Y siempre Que hacen el primer gol ¿Viste? Y la tiene que pelear Y la tiene que tomar Y bueno Y así fue el equipo Salgo En el mismo partido Y después La remol Todos los partidos De ahí Para la gran mayoría Ahora Leía Esa tarde Un reportaje Que te hicieron Una entrevista A fines del 19 Y decías Este equipo Entiende En qué club está Sí Este equipo El del 2022 ¿También entiende En qué club está? Yo creo que sí Pero En realidad Todo el mundo entiende Cuando viene a Boca En qué club está El tema ¿Cómo hace? Es una cosa Decir Yo tengo que No sé Cruzar la calle Y me escapo Cruzar el semáforo Todo el mundo Dime que el semáforo Va a cambiar En el momento El tema ¿Cómo no? ¿Viste? O te pizan 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 Un poco de ejemplo Pero Sí Sí Llega Un tiempo de adaptación Todo es Un tiempo de adaptación En este club A veces Es Un tiempo de adaptación Es el medio Porque la barra Está muy alta Con el tiempo Y bueno A veces A algunos jugadores Llegan más tiempo Que a otros En ese momento En el 2019 Estamos mostrando La liga nacional Que creo que esa liga La ganamos En el 2019 Hoy también Y este La última liga Que ganamos Tres títulos En el 2019 Claro Exactamente Y bueno Era un equipo Más experimentado Era mejor equipo Que es más experimentado Y bueno Este grupo Que está hoy Era su preteza Contate Cuántos títulos Llevas ganados Más o menos Sí A ver Me parece que Hoy ya seamos La cuenta Creo que Jugamos En el 2007 En adelante Jugamos 40 40 40 años La pregunta Que te hago Cuando decís Que el equipo Decís Estos jugadores Estaban en el club Que están ¿No? ¿Te estás refiriendo A que necesitan Un proceso De adaptación Al club O te estás refiriendo A la entrega Que dan Esas jugadoras O jugadores En general Digamos En una situación Como Boca No A la entrega No Al tipo de adaptación Al tipo de adaptación A la entrega A veces Saludos Les cuesta un poco más Nosotros somos Un equipo Para entrenar Como la mayoría De gran intensidad O sea Donde estás Al entrenamiento A las 9 de la mañana Hasta la noche Sin parar En gran intensidad Lo que nos contabas Antes Es que Nosotros jugamos Vamos a ver 41 también Y me parece Que ganamos Como 21 o 22 No me acuerdo Un fanático Tuyo O un admirador Podríamos decir Puso en Twitter Tuco Es el Bianchi Del volei ¿Qué pensás De eso? No Claro Es muy bien La generación Pero bueno La verdad El volei Es otra cosa Y De verdad Que en los últimos 15 Y 16 años Nos fue muy bien Hemos llegado Muchos finales Hemos ganado Otras Hemos quedado Tercero Muy pocas veces Cuarto Pero bueno El margen Que tenía A mí Sabía que me gustaba De ir al chino Y si el equipo Eban para adelante Era como Conmuchía Era algo Que se me Hubo un problema En el entrenamiento Yo fui a los pocos entrenamientos Junto los técnicos ¿Logran reorganizar el equipo En ese minuto? Cuando piden el minuto Y hacen ese esquema Gráfico ¿No? ¿Logran reorganizar el equipo? Es más A veces A veces A veces No No se logra Lo más importante De lograr algo Viste Lo que vos decís Bueno Pudiste Revertir Y ahora En ese minuto En ese yo Y para mí Sí lo lograste Lo que no haces Es ganar Como si vos No estás viendo 20 a 10 Y pedís un tiempo Y el equipo Termina 23 a 19 ¿Lograste o lo lograste? Claro Entendiendo Lo lograste Esto es que No me tendrías ganar Y a veces Eso Yo soy De al equipo Como que Yo no lo lograste Pero no lo hago Bueno Empezar un punto abajo Es como que Vos entrás A un partido Y viene el tiempo Tal vez 3 a 2 Y vamos al segundo tiempo Y 3 a 2 Bueno Tendríamos Otra cosa Pero no puede Quedar nada Te falta una parte Pero Eso a veces Cuesta Entenderlo Y yo Como menos Se lo hago En el equipo Que eso también Fue importante La nave de abajo También es importante Y jugar mejor Cuando uno está abajo Por ejemplo Contra la gimnasia El primer partido Tendríamos a 24-20 Como agilita Respuesta De gente Y lo tengo 20 Nos ganamos 27-25 28-26 Fue elegida Como jugadora Más valiosa En esta Dependencia cultural Que nos caracteriza La llamamos MVP Copiando La denominación De De la NBA De los Estados Unidos Exactamente María de la Paz Corbala Claro Yo vi por televisión Y por streaming O sea Depende de los casos Algunos los pasaban Por televisión Y otros por streaming Los partidos ¿Qué te pareció a vos Las actuaciones En la final de Corbala? No Fueron Contudentes Y bueno Ella viene haciendo Este tipo de partidos Y viene haciendo Este tipo De jugar A los nueve partidos Ya desde el año pasado ¿No? Yo ya había movido bien Desde el año pasado Este Y bueno En la final Que fue yo La verdad que fue algo Yo creo que todo el equipo No era muy bien Pero yo jugué Digamos La frutilla del postre ¿No? O sea El gol es un deporte Totalmente Comprendedario O sea Puede haber uno Con la chuchi O dos O tres Pero Si El gol es Son situaciones En el juego En el medio Viene el saque Porque recibe A la Hay que cubrir Según una de esas Palla Y Viste Es difícil Porque la chuchi Entiende que la armadora Ya va bien Y la armadora Entiende que Pasen bien Entonces Digamos que Era voy a dar al equipo Obviamente Por eso La dije Lo admití Pero Líe el equipo Totalmente ¿No? El equipo Cuando vos traes Un juego así O dos O tres Y el equipo Se apoya Por ejemplo Hay muchas Pueblas Nos quedaron Dos juegos de experiencia Del equipo anterior Que son Zavala Victoria Que juega La verdad Y La chuchi Que hace muchos años Está con nosotros De la verdad En las redes Así como Tú jueces El bianchi Del volei Leí otra Y vos me contestás ¿Qué opinás? Sí Dice Chucosar Y la verdad Yunta De la gladiadora Sí Tiene eso Tiene característica A ver Puedo ser más Subjetivo Porque no lo ven Así Sí Tiene un test Especial La cosa Que le contagia Al equipo Afuera La que no es Que no nos son Para los mapas Para saber Realmente Lo que hacen Porque uno No puede ver La concha No le ven Subir También en el entrenamiento Entonces Todo es un comentario La capitana Del equipo Este Tiene un entrenamiento Especial Tiene pasión Por boca Eso sí Transmite Dalmán ¿No? Tiene pasión Siempre lo tuvo Tiene pasión Por boca Tiene pasión Por este deporte Y aparte Es una persona Que empuja mucho Por el duele Femenino Eso es Es claro También Beltramino Y Kozulic Estuvieron a gran final Grandes partidos De la final Es la realidad Que Un jugado Como Como Este Coro Alán Que son las acatantes Que nosotros teníamos Sí Se llevaban La gran cantidad De puntos Y Bueno Terminamos jugando Muy bien Las dos Y La verdad El último partido Fue Boca fue muy bien Jugó Muy bien Los 3-7 Fue el último partido Que nunca En un partido De alto Porque a lo mismo Pudo ser parejo En 3-7 Después fue regular Y por momentos Muy buenos Como eso Regular Y ahí Tuvo Una hegemonía Loca Muy importante En el partido Con la plata Venía Venía un partido Difícil Porque La cancha Estaba llena Una vez más Ese estado Que tiene Gimnasia Que es Fantástico Lo llenan Como nada Lo digo Porque hay muchos Que todavía creen Que el juego Femenino No lo va a ver nadie Bueno La monedita Digamos El sábado El domingo De la noche También estaba Recreta Como nunca Y este Y bueno Yo creo que el equipo Se acompañó a sí mismo Muy bien Y Pero Fue el único partido Digamos Que el equipo Estaba Estaba realmente Bien plantado No hay momentos Que el partido Estaba muy bien plantado Pero Estoy bien pensado Acá se hemos puesto Todo el partido Acá se hemos puesto Todo el partido Lo cual es muy difícil De lograr ¿Qué viene ahora Tuco? Ahora viene La copa La copa metropolitana Que es una copa Que se juega Antes de la vida Metropolitana La copa metropolitana Para tener una vida Empieza el 6 de mayo Y termina Si llegas a la final En el 1 de julio Una vez que termina Esa copa Es una copa Preparatoria Nosotros la fomos Varias veces Algunas Nosotros 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 Segundo La vez pasamos Tenemos ya el tercero En varias copas Nosotros Tenemos ya el campeón También Y Es un momento En el año Donde empieza A trabajar La selección argentina Entraba Con A veces Con la mitad El equipo No va Por el deseo Eso No No interfiere Y A veces Con jugadas Interiores Como si fuera La tercera El fútbol O la cuarta Esa copa Termina El primero De julio Empieza El segundo Y después Empieza El 15 de julio La liga Metropolitana Esa es una liga Muy parecida A la que es la liga Nacional Pero Todo un capital Federal Y termina Más o menos La segunda Federal Termina el 8 de octubre Y después Ya empieza El periodo Que terminará Mediado de diciembre Porque en el medio De otra copa Que es la copa Asmita Esa El año pasado Parimos un cuarto Al final Con un gel Igual el anterior La ganamos El 2019 Y después Se juega Los pedidos Así que Es un año Muy bien Muy bien De actividad permanente Sí La verdad que El vuelo de Tornadino Tiene una actividad En la liga Metropolitana Sobre todo A poner Están todos Con los inferiores Las inferiores Enfermeninas Están divididas En A, B, C, D Y F En Bocas Cana Son de Partir Por ejemplo Sub-12 Sub-14 Sub-16 Sub-18 Sub-21 Más Y las mayores ¿No? Ah, bueno Sí Tuzco Te agradecemos Y esperamos Simplemente Ahora En julio Te llamamos Cuando salga Campeón de Vuelta Bueno Yo No quiero irme Sin dejar de agradecer Al club Todo lo que hicieron Ayer fue un momento Muy emotivo Para nosotros Que nos lo recibieron Una vez más En la humedera A dar la vuelta El taller Fue muy Muy especial Pero bueno Lo hablábamos Con Martín Meniguren Hoy Para nosotros Estabamos muy emocionados Con lo que pasó Nos superaron Una platita Cada uno del equipo Una memoria Que decía Siete días La verdad La verdad Que no esperábamos No esperábamos Fue muy emotivo Y la verdad Que lo había Con Martín Meniguren Que es el directivo Que Lo había Meniguren Muy contento Ahí Durando en la vuelta Y no solo eso Si no te vi A vos Con un modelo No te quiero decir Antiguo Pero Te vi con un buzo Atado al cuello Pues yo sí Porque Me pasó Desde mi lugar En la Vos Morquera Si Porque justo Me iba a dar La platita A Martín Que le dio A todo el equipo Y una remera A cada uno Y justo Hay dos jugadores Que no pudieron venir Y las platitas Y las remeras De los jugadores Estaban medio Y no se van En volando Incluso Pero la primería Que quería decir Eso Que la verdad Que fue un momento Muy lindo Y este Así que Bueno La parte del departamento Físico de Europa Realmente hizo Un gran esfuerzo Para este Y no sobre todo En eso Sino Como fue La historia De la vida O sea Nosotros estuvimos Várbara Toda la vida Viajábamos Micro De dos casas De dos pisos Y eran moteles Muy buenos Comían muy bien La verdad Que salíamos Siempre Liderantes Y eso Se lo destacaba A Martín Y a Esteban Físico El directivo Y el director De atacar El ejercicio Te agradecemos Recuperando La identidad Este mes Un abrazo Tuco Te agradecemos Tuco Y merecido El homenaje De ayer La verdad Que merecido Muy teniente Muy grande Un abrazo Grande Y te esperamos Dultar de nuevo Julio Un abrazo Grande Para todos Gracias Gracias